La Poderosa de New York, ABC Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. No funciona, ya no sé qué siento ahora, es mejor darnos un tiempo, me pediste estar sola. Me obligaste a dar la vuelta, cuando más quería abrazarte, yo te amé más de la cuenta y de tu vida. Me sacaste, no me vengas a decir, que los dos tuvimos fallas, y que decidiste huir, para salvar algo que amaba. El amor no es así, el amor es lo que yo me aguanté mientras lloraba, ya no te quiero escuchar. No me vas a poner triste, cuida de tu libertad, porque eso fue lo que hiciste. Me gustó estar sin ti, y te voy a ser muy claro. Ya no estoy disponible para ti. Estás escuchando ABC Radio. No me vengas a decir, que los dos tuvimos fallas, y que decidiste huir, para salvar algo que amaba. El amor no es así, el amor es lo que yo me aguanté mientras lloraba, ya no te quiero escuchar. No me vengas a decir, que los dos tuvimos fallas, y que los dos tuvimos fallas, y que los dos tuvimos fallas, y que los dos tuvimos fallas. de todo el planeta de todo el planeta la meta ya escuchan ABC Radio ya escuchan ABC Radio